Este sábado concluyó el Campeonato Nacional de Bochas Femenino que se disputó en oberá. El certamen, que llevó el nombre de Eli Valenzuela, símbolo de esta disciplina en Misiones, fue el último torneo del calendario anual de la Confederación Argentina de esta disciplina. La correntina Silvia Fuseneco se quedó con el título en individual, luego de vencer en la final a la bonaerense Gabriela Limardo por 12 a 10. Este campeonato la verdad que tanto lo esperaba, balanceaba hace años que juego y bueno, nunca pude llegar a este primer puesto, digamos, y la verdad que recontenta ahora, re feliz. En juego combinado, la especialidad que alterna manos de arrimes y bochazos, el oro fue para Carla Cabrera. La cordobesa derrotó a la campeona mundial Natalia Limardo por 24 a 20. Ganar un argentino es algo que todas las jugadoras deseamos, a algunas se nos da, a otras no, y bueno, se me dio otra vez. Mientras que en parejas, el festejo fue para Metropolitana, que derrotó en la final a Santa Fe. El equipo integrado por la Natalia Limardo, Adriana Gómez e Ivana Ojeda, marcó un gran dominio en el partido definitorio. Hasta que no hay rol último bochazo, no sabés si ganás o no. Hay jugadoras de un prestigio impresionante en la cancha. Los partidos se viven muy... la piel te parece muy mal, muy mal en todos los partidos. querés ganar y viste, bueno, nada, jugando lo mejor que uno puede. Tras muchos años, la Federación Misionera volvió a organizar un torneo de estas características. Afortunadamente para la tierra colorada, bochófilas de un gran nivel competitivo, con campeonatos argentinos, sudamericanos y mundiales en las espaldas, dijeron presentes en este certamen. Contentísimos porque hemos encontrado una recepción importante entre la gente que vino y está contenta cómo la atendimos, cómo nos desempeñamos en todo el torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!